Cristiano Ronaldo compartió un fuerte mensaje para comenzar el 2022. Al pie de una fotografía con su familia despidió el 2021 y el deportista fue reflexivo con la actualidad del Manchester United. El crack portugués analizó su año, confirmó sus objetivos y dejó un mensaje de ilusión para todos. El 2021 está llegando a su fin y estuvo lejos de ser un año fácil. A pesar de mis 47 goles marcados en todas las competiciones, dos clubes diferentes y cinco entrenadores diferentes, una fase final de la Euro disputada con mi selección nacional y una clasificación para la Copa del Mundo pendiente para el 2022. En la Juventus estaba orgulloso de ganar la Copa de Italia y la Supercopa de Italia y convertirme en el máximo goleador de la Serie A. Para Portugal, convertirme en el máximo goleador de la Eurocopa también fue un punto alto este año. Y, por supuesto, mi regreso al Old Trafford siempre será uno de los momentos más emblemáticos de mi carrera. Pero no estoy contento con lo que estamos logrando en Manchester. Ninguno de nosotros está feliz. De eso estoy seguro. Sabemos que tenemos que trabajar más duro, jugar mejor y entregar mucho más de lo que estamos entregando en este momento. Hagamos de esta noche vieja un punto de inflexión en la temporada. Abracemos el 2022 con espíritu superior y una mentalidad más fuerte. Para finalizar, el portugués dijo, llevémosnos más allá. Alcancemos las estrellas y coloquemos este club donde pertenece. Únese a nosotros. Contamos con todos ustedes. Feliz Año Nuevo y hasta pronto.